Y bueno que tal amigos bienvenidos a un nuevo video de mi canal y soy Paco Ars y bienvenidos a un nuevo video Y se preguntan por que tienes la voz tan aguda, por que estas hablando tan despacito Es que pues ahora ya no me encuentro solo en mi casa Asi que pues igual espero y apoyen el video de Skywars y nos vemos en el video, chao Y bueno amigos por si no lo dije Pues estamos aquí en el servidor de Freshcraft Aquí jugando las partidas de Skywars no premium para pues en lo que vaya llegando la gente Pues aquí vamos a estar, son 12 personas, son 11, 12 por ahí Pero no estoy viendo ninguna así que pues ni pedo, ni pedo Y bueno ya comenzó la partida, como tengo rango youtuber me dieron este kit de la Shabin Chidori A ver tenemos armadura, si tenemos armadura Ahorita estoy grabando, no voy a prestar nada de atención al chat así que pues esta cabrón A ver vamos a ponernos esto aquí porque pues lo vamos a necesitar A ver amigo te quedaste un poquito afk Ahí te vas a morir porque pues te van a morir A tomar por culo, a tomar por culo Y bueno se preguntarán Paco Por que haces tantos videos diarios y tantos tutoriales y tantos No sabes que en realidad estoy metiendo un poco de esfuerzo al canal Estoy intentando subir más videos de pues diarios, de directos y así A ver puta, a ver puta Soy la más rápida del oeste perra Machine cars madera Y bueno estos son de directos en YouTube De 11, bueno 11, 11 y media por ahí Bueno el horario va a ser de 11 hasta las 2 Porque a veces los quiero hacer a la 1 y media Y pues no me da tiempo verdad Y bueno los directos son un poco más sencillos Son divirtiéndome, conviviendo con ustedes Y bueno pues estoy muy alegre De haber llegado a la cifra de 77 personas en un directo O sea llegué a 79 pero no fue por mucho Así que pues yo por ahorita estoy alegre de lo que hemos cumplido A ver a chingadaso, a tomar por culo De lo que hemos cumplido, de lo que hemos logrado En lo largo de esta semana En esta semana se los agradezco bastante Ah me caí, soy pendejo He intentado estar muy activo He intentado subir muchos videos Pero bueno ya no, ay puta madre Bueno pero ya no hay que enfocarnos sobre eso Sin nada de eso, nada, nada, nada Ahora vamos a enfocarnos en jugar A ver que botaban cofres normales Perfectamente bien A ver aquí estamos en el mapa de México Y ya después de haberles comentado Todo lo que les quería decir Pues ya estoy muy alegre con todos ustedes Y todos ustedes Que han compartido mis directos Han estado siempre ahí Han estado apoyando Con los suscriptores más activos Pues si se preguntan yo pues Si a veces parece que los ignoramos O algo así parecido Pero ya después de que los vean 5 directos O 4 por ahí parecido Te ayudan Te hacen caso los youtubers Como ahora yo estaba en llamada Con Karen, con Shake y con Donna Que son uno de los suscriptores más activos del canal Que pues estoy muy alegre con todos ellos Porque siempre comparten mis directos Siempre están ahí Y también con una suscriptora de Twitter Que siempre ha estado ahí Está en rato, se va Pero siempre vuelves a nunca Me deja morir Mientras todo Pues muchas gracias a todos Ya vamos a enfocarnos en la partida A ver putito Chingas a tu madre Chingas a tu madre Chingas a tu madre Chingas a hostia Chingas a tu madre Chingas a tu madre Ahí está Bueno es lo que les quería comentar Hostia El seragazo El IP del servidor Va a estar en la descripción El texture pack también Va a estar en la descripción Para si lo quieren descargar A ver vamos a dirigirles al centro ¿Por qué no? No mames Pinche espalero mierda Y bueno espero que les haya gustado Hasta aquí el video de hoy Mañana habrá más Mañana habrá directos O algo así parecido Pero siempre va a estar activo en el canal Por eso siempre te recomiendo Que des una vuelta por aquí Por el canal Así que te recomiendo Que siempre siempre estés aquí Y bueno Que nos vemos Hasta la próxima Yo soy Pucars Nos vemos Hasta la próxima Chao Ay que monita Meme Meme chita Ay tan hermosa Tan hermosa Meme 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 Gracias.